Algunas de las actividades que están a punto de presenciar son extremadamente peligrosas. Nadie debe intentarlas o recrearlas bajo ninguna circunstancia. La verdad, no tenía ni puta idea de cómo empezar este video. Así que, que salga lo que tenga que salir. Tortilla de papas, muy rico. 10 personas que perdieron algo por culpa del sexo. Este top básicamente trata de gente que perdió algo, no necesariamente algo material. Hubo perder la dignidad, una pareja, la libertad, etc. Siempre se pierde algo con respecto a este top. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En el puesto número 10. Británica que perdió su trabajo y a sus amigos por ser adicta al sexo. Sammy Walton, de 29 años, proveniente de Reino Unido, necesita tener sexo hasta 10 veces al día para estar tranquila. Todo comenzó a los 20 años de edad cuando cortó la relación con su novio. Momento en que comenzó a padecer de esta adicción que le hizo perder su trabajo y amigos. Y no entiendo bien cómo podría alguien perder a sus amigos por sexo. Un novio te creo, pero a ver. Si esta persona, novio anterior, no hizo bien las cosas, quizá la mina estaba un poco resentida y empezó. Su insaciable necesidad de tener relaciones hizo que empezara a llevar desconocidos a su casa y a viajar por el país sin importar cual lejos sea. Para tener encuentros casuales tanto con hombres como mujeres. ¿No se dieron cuenta que en la foto el flaco tiene un aire a Frodo? Según contó Sammy, en 2010 despertó muy lejos de su casa, en un lugar desconocido y con un nombre cuyo rostro ni siquiera recordaba. Fue en ese momento que se dio cuenta que estaba fuera de control y necesitaba ayuda. De todas maneras, cuando fue al psicólogo, solo le recetó unas pastillas contra la ansiedad que no ayudaron de mucho. Para empezar yo no sabía que el psicólogo, médica, hasta donde yo sabía, era el psiquiatra. La verdadera solución fue cuando encontró a James de 38 años, su pareja actual con quien tiene relaciones sexuales hasta 10 veces por día. Hecho que le permite evitar un ataque de nervios. Al principio creía que había sacado la lotería, pero ahora me veo que es sumamente agotador. Con todo, intento ser comprensivo. Conclusión, la mina tiene un serio problema de ansiedad o fiebre uterina. Creo que era fiebre uterina cuando la mina estaba demasiado caliente y no había flaco que le saque las ganas. Si no me equivoco, creo que es eso, ¿no? En el puesto número 9 descubran a un profesor de secundaria que era actor porno. Un maestro de colegio ubicado en La Plata, Buenos Aires, fue descubierto por ser protagonista de una película pornográfica. En un principio hubo un pacto de silencio, ya que el docente es muy apreciado por los alumnos, aunque finalmente salió a la luz la verdad. A partir del caso se llevó a cabo una reunión a comienzos de ciclo electivo, donde los padres y docentes contrataron que ninguno de los alumnos había recibido nunca una presión alguna de parte de Julio, que fue separado de su cargo. O sea, este tipo perdió el empleo, no solamente por hacerle callar a los alumnos. Para mí sí había una presión. En el puesto número 8 una mujer policía se sacó fotos desnuda en el patrullero. Tranquilamente hay una cantidad de policías que dejan mucho que desear con respecto a sus funciones. Y acá entra de vuelta cuando se mezclan las cosas, en este caso el ambiente laboral, otra vez el ambiente privado, su vida privada. Y cuando pasa eso generan despidos y manchas, ya sea en este caso a la fuerza. ¿Puridad? ¿Policía? Nidia García, una policía mexicana, se enfrenta a un proceso de suspensión por una serie de fotos donde se la ve desnuda dentro de un patrullero. Las imágenes se dieron a conocer luego de que se filtraran en las redes sociales. Por otro lado, ¿a dónde entra en tu cabeza que te saques fotos dentro de un patrullero en pleno laburo? Ah, pará, pero es genial lo que la mina publicó en su cuenta de Facebook. Buenas tardes, solamente daré una declaración por la fotografía que ha salido en las redes sociales sobre mí. Sé que estuve mal en dejarme fotografiar en mi zona de trabajo y más aún portando un uniforme oficial. Quiero pedir una disculpa enorme en la Secretaría de Seguridad y Justicia de Proximidad. Y más a mi municipio general, escobedo por dicho acto inmoral de mi parte, dado que yo sería incapaz de subir una foto en este modo. Me siento indignada por un gran daño que ocasionó que saliera esa foto, ya que se dañó principalmente a mis dos hijas. Lo hubieses pensado, estúpida. Seguido de mi esposo. ¡Alta gatera, eh! Mis padres y hermanos y familia entera, con esto estoy reconociendo mi gran falta, por lo tanto, ojalá todo se olvide ya que somos humanos y nos equivocamos. Muchas gracias por su atención y que tenga linda tarde. No, pero si la mina tiene un serio trastorno mental. Ahora, por culpa de minas y de gente como esta dentro de las fuerzas, luego la población opina y ve con mal ojo a la gente de seguridad. Que hay gente que labura bien, que hace su trabajo por vocación, que le va con onda, le mete ficha. Y por gente estúpida como esta, terminan pagando el resto. O sea... En el puesto número 7, detienen a una mujer por tener sexo con dos perros. A ver... A ver... La zoofilia está mal de por sí, pero en ocasiones vi alguna que otra imagen. No porque yo busque, sino porque en una situación entre amigos, algunos descerebrados estaban entrando, cosas como esas. Y lo que vi es con un perro o con un caballo o cosas así, pero... ¡Dos perros! Miranda Jones, de 21 años, fue detenida el 14 de marzo del presente 2016 en Florida, Estados Unidos, por tener reacciones sexuales con dos perros. Según informó el diario New Press, la policía descubrió el caso cuando investigaban una denuncia de asalto sexual realizada por Miranda contra un hombre. O sea, esto se descubrió porque la mina hizo una denuncia contra un tipo y el tipo le retrucó una contradenuncia y saltó a la luz que la mina estaba manteniendo relaciones sexuales con dos perros. El sospechoso en cuestión negó la acusación y aprovechó la ocasión para vengarse y mostrarle a la policía un video que muestra a Miranda teniendo relaciones sexuales con dos perros. Finalmente, la joven fue acusada de bestialidad y ahora se encuentra en una espera de sentencia. Miranda afirmó haber enviado el material sexual con los animales. En el puesto número 6, instructor perdió el empleo por tener sexo mientras volaba en paracaídas. ¿No será mientras que cae por el paracaídas? O sea, volaba es volar. O sea, que se está elevando. Y si es paracaídas, baja. Me parece que el título... No me hacía. Alex Torre quiso mezclar su trabajo, pero la jugada le salió mal. El sujeto, que es actor porno, es instructor también de paracaidismo, convenció al piloto de tener un turno de la empresa Sky Duff en Estados Unidos, otra vez Yanquilandia, de que lo que estaba a punto de hacer no iba contra ninguna regla. Enseguida acompañó al recepcionista de la compañía, Hop Holdell, la mujer con la que mantuvo relaciones sexuales mientras volaba a bordo de un paracaídas. O sea, fue así. El tipo le dijo al piloto, che... Las imágenes censuradas fueron emitidas por algo que no voy a nombrar que está en pantalla y han causado bastante revuelo en dicho país. Las autoridades de la aviación seguirán investigando lo sucedido, aunque por el momento no se han levantado cargos. A ver, seguir investigando, seguir investigando. Para mí, estos tipos agarraron el video, se lo guardaron, dijeron... Ay, sí, para mi colección, para mi colección. En el puesto número 5, cantante pop perdió los derechos de su música por acusar al productor de abuso sexual. Eso pasa cuando no le entregás al productor. Normalmente, la mayoría de las grandes estrellas de pop, mujeres, y también, ¿por qué no, hombres, entregaron alguna vez al productor. O sea, si no entregás al productor, te pasan cosas como esta. Te quedás pobre. Entrega al marrón. Entrega al marrón. Su intención era que la justicia le permitiera romper el contrato que mantenía con su discográfica desde los 18 años, pero falló y resultó adverso. La cantante pop que ya sufrió un duro revés de parte de un juez en Nueva York, Estados Unidos, quien dictaminó que no puede librarse del contrato que la une con Sony después de denunciar por abuso sexual a su productor, conocido como el Dr. Luque. Mmm, Dr. Luque. La cantante de 28 años denunció que el Dr. Luque, en octubre del 2014, según ella, tras haber sufrido una década de maltrato físico, verbal y psicológico por parte del productor, cuyo nombre real es Lucas Sebastian Gutgual, informó el sitio TMZ. Y ser estrella pop en algunas ocasiones tiene un precio bastante alto. En el puesto número 4, un inglés de 22 años de edad perdió el sentido de la vida después de haber tenido intimidad con 400 chicas. El inglés, puto, Benny James, de 22 años de edad, perdió el sentido de la vida al haberse acostado con 400 mujeres debido al frustrante cambio de parejas sexuales. El joven hombre se sintió constantemente solo. Nah. El joven envió cientos de mensajes por Twitter a chicas desconocidas ofreciéndoles tener relaciones sexuales. Muchas representantes del sexo opuesto estuvieron de acuerdo con él. Incluso le enviaron fotos muy provocativas. Ahora su audiencia de Twitter llega a los 91.000 suscriptores. Me gustaría formar una familia y encontrar a alguien especial. Pero estoy tan acostumbrado a pasar el tiempo con diferentes mujeres que no siento interés por ellas. Cuando son tantas mujeres no veo ninguna razón para dormir con ellas. Incluso si trataré de la mismísima Rihanna tampoco me importa. ¡Se te puto entonces la recon... Fui objeto de una objetivación. Me disgusta que las mujeres necesitan de mi solo sexo. Me gustaría invitar a una chica al zoológico y alimentar a los patos. Pero las relaciones románticas han muerto. Esto se ha arruinado mi vida. La verdad no tengo que agregar con... En el puesto número 3 una mujer pierde 60 kilos haciendo el amor 3 veces por día. Dao Chappell es un ejemplo de ello. Cuando conoció a su pareja hace 2 años pesaba 139 kilos. Pero al practicar sexo 3 veces al día ha conseguido que su peso se reduzca casi a la mitad. Bien. Parece que... Hay que... Hay que hacer... Ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Lo cierto es que nunca tuvo suerte en el amor por su físico. Pero su vida cambió cuando conoció a Ruz. Me parece que Ruz es medio fetichista. Su chico siempre le había dicho que él solo le importaba el interior. Sí, el interior. El interior. Sí. Pero reconoce que está muy orgulloso de ella. Recomiendo esta dieta a todo el mundo. Es eficaz. Esto vendría a ser algo así como la dieta del cucurucho. Comer poco y coger mucho. En el puesto número 2 despiden a asesora por un video sexual. La abogada brasileña Denise Rocha Leitao. Asesora del Senado perdió el cargo en el que se encontraba trabajando luego de que se popularizara en internet un video con escenas de sexo del que es protagonista. A ver, con ese cuerpo, mirá, no me extrañaría que algún viejo degenerado con mucha plata le haya ofrecido bastante cash para hacer un videíto. En el video en el que se la distingue claramente por sus diversos tatuajes, la joven aparece teniendo relaciones sexuales con un ex novio que también es asesor del Senado. En el puesto número 1, arrestado por tener relaciones sexuales con un cocodrilo. Lo tenía atado y con los ojos vendados. Pero mirá, con la cara que tiene no podés pedir nada. Rupert Darwin, de 59 años, fue detenido en Florida, Estados Unidos, luego de tener apresado a un cocodrilo en su casa. Y lo vieran teniendo relaciones sexuales con el mismo animal. Ahora bien, esta es la primera vez que leo algo y veo algo con respecto de zoofilia exótica en este caso. Porque lo normal es, qué sé yo, caballo, perros como la tipa anterior. Pero un cocodrilo. Un cocodrilo. Todo quedó al descubierto luego de que la policía recibiera un llamado de un hombre que pasó por la casa de Darwin y lo vio teniendo sexo con el animal. Incluso escuchó a Darwin hablándole al animal. La próxima vez que trates de matar a un hombre, mejor haz bien el trabajo. Ahora eres mi perra para siempre. No. Tenía planeado cortarle la cola y sacarle los dientes e incluso torturarlo con música, señaló. Ah, encima, no solamente de garcharte al animal, le estabas por torturar con música. De seguro, de seguro, de seguro que era con tan biónica. Con tan biónica lo quería torturar. Bueno, hasta acá, el top 10. Y en esta parte siempre piden me gusta, suscríbete al canal, compartí el video, esas cosas, ¿no? Seguime en las redes sociales. Por mí, hacé lo que se te canta lo gente. Y si querés darme un me gusta, hacélo. Si querés partir estilo, hacé lo que quieras, ¿sí? Estoy acá exponiendo mi salud mental, interactuando con esto para tu entretenimiento. Así que, fíjate. Fíjate porque este es el primer video. Sale todo para el culo, normalmente. Normalmente sale todo medio feíto. Pero vamos metiéndole ganas. De a poquito, no me comparen con nadie. Yo soy yo y hago lo que me encanta el choto con este canal. Gracias por ver el video. Así que, nos estamos viendo en otros videos. Voy a buscar otro tema y te lo voy a traer. Nos vemos. No, no. 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 Gracias por ver el video.